¿Sabías que en México se desperdicen 20 millones de toneladas de alimento al año? Un aproximado de 25 mil millones de dólares en un contexto donde la creciente demanda de comida es cada vez mayor. Consciente de esta problemática ocasionada por factores como la mala conservación, el equipo de investigación, liderado por la doctora María Andrea Terejo Márquez, académica de la Pesco Utitlán, trabaja en la elaboración de nuevas alternativas alimenticias que buscan mejorar la salud de los individuos y revalorizar el uso de ciertos vegetales nativos de nuestro país. Con tres años trabajando en esta línea de investigación, el grupo ubicado en el Centro de Asimilación Tecnológica de la Facultad se ha encargado de identificar propiedades específicas de diferentes materias primas y aplicarlas para la resolución de diferentes problemáticas. En esta etapa ya estamos desarrollando productos que pueden ser muy atractivos para el consumidor y que nos va a dar el plus de diversificar el uso de productos y hortalizas que normalmente no se consumen en México. Estos productos obviamente con algún estudio de mercado previo pueden salir al mercado y pues ganar un público muy importante que es la población que está preocupada en cuidar su peso, cuidar su salud. Estudiantes de Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química han desarrollado una amplia gama de productos de consumo como una bebida carbonatada a base de garambullo, pastas de huasotle, amaranto y arroz, botanas elaboradas con jícama, chayote, quelite y betabel, así como la aplicación de chile de habanero en la inhibición de hongos de almacén. Estos alimentos en general nos van a proporcionar compuestos antioxidantes. Estos compuestos antioxidantes por lo general nos van a ayudar a prevenir enfermedades degenerativas o enfermedades incluso hasta cáncer, problemas de arteriosclerosis, aparte de la propia obesidad y además nos proporcionan fibras. Todos los vegetales en general nos van a proporcionar fibra y eso ayuda mucho para la digestión y para tener una buena absorción de nutrientes. Con la creación de estos productos ricos en sus propiedades nutrimentales no solo se busca contrarrestar los índices de obesidad en México, cuya población ocupa el puesto 1 a nivel mundial, sino prevenir enfermedades y aumentar y diversificar el consumo de vegetales nativos a partir de la creación de presentaciones que son del gusto de la población. Gracias por ver el video.